En 2009 fue publicada la serie Northrop Road, considerado por muchos internautas como el punto de partida del terror analógico en YouTube. Consta de cuatro cintas que narran como la noche de un grupo de jóvenes pasa de ser un momento divertido a una desesperante situación de supervivencia, al tomar un camino prohibido y enfrentar una amenaza desconocida. La historia se sumerge en un profundo misterio que invita a los espectadores a intentar resolverlo, y en esta oportunidad verás un análisis de todo lo que se muestra. La primera cinta comienza con la siguiente descripción. El 15 de diciembre de 2008, cuatro chicos de 17 años de Stevenage, Hartfordshire, fueron reportados como desaparecidos por sus familias. El 17 de diciembre sus cuerpos fueron encontrados en Rumhall Farm, a 10 millas fuera de Stevenage en el auto que conducían. La residencia había estado abandonada hace mucho tiempo, pero tras la investigación, los agentes de policía encontraron signos de habitantes recientes. Los siguientes videos son imágenes sin editar de la videocámara digital encontrada en el automóvil. Esto ha sido publicado con el consentimiento de la familia con la esperanza de ayudar en la investigación. Tras esta introducción, se muestra el video captado por la cámara de uno de los jóvenes durante un paseo nocturno por su ciudad natal, mientras conducen un vehículo. El chico que tiene la cámara es Steven, quien conduce es Sully y los que están atrás se llaman James y Dave. Durante su viaje, la principal fuente de iluminación son las luces del auto, mientras que el entorno permanece en casi total oscuridad. En un momento se detienen en la entrada de Rumhall Farm, donde la policía encontró sus cuerpos. Un letrero indica que es un camino sin salida y prohibido, pero Oli decide continuar a pesar de las advertencias, mientras que el resto del grupo menciona que ya son las 4.30 am, queriendo volver a casa. Finalmente, Oli da marcha atrás y regresan a la carretera principal. Más adelante, encuentran dos señales de tráfico, una hacia Bennington y otra hacia Watton. Al no reconocer ninguno de sus lugares como el camino de regreso a casa, deciden seguir conduciendo e ignorando las señales. Esto es extraño, ya que se supone que se están devolviendo por el mismo sendero que usaron antes, y encontrarse caminos que no lleven hacia su ciudad natal es el primer indicio de que algo va mal. Poco después, se dan cuenta de que están perdidos y que los teléfonos móviles han perdido la señal. Se detuvieron para descansar de la conducción y descubrieron un conejo muerto al costado de la carretera. Mientras Steven se acercaba al conejo, la cinta presentó una falla, mostrando brevemente lo que parece ser una persona con una máscara. Después de este encuentro, Steven entregó su cámara a uno de sus amigos que estaba en el asiento trasero mientras continuaba inspeccionando la zona. Steven mencionó haber visto a alguien con una máscara cerca del vehículo, posiblemente la misma figura que apareció durante la falla anterior. Esta observación preocupó al resto del grupo, por lo que decidieron seguir conduciendo. Más adelante, se encontraron nuevamente con señales de tránsito, sorpresivamente a las mismas de antes, lo que aumentó su confusión, ya que habían estado conduciendo siempre en línea recta. A pesar de la confusión, decidieron seguir adelante y el vídeo se cortó sin mostrar cuál destino eligieron. Después de un tiempo, volvieron a encontrarse con las mismas señales de tráfico, lo que aumentó el estrés del grupo, que no sabía cómo salir de la situación. Esta vez decidieron dirigirse hacia Watton. Al hacerlo, llegaron a una zona más iluminada con un letrero que indicaba la dirección de Stevenage, su ciudad natal, lo que alivió a todo el grupo. Al tomar el camino correcto, comenzaron a hacer bromas con las luces del auto, como una forma de divertirse y aliviar el estrés previo. Sin entender cómo ocurrió, se encontraron nuevamente en la entrada de Broomhall Farm. Para la Steven logró escapar del auto y se dirigió hacia Broomhouse Farm, mientras escuchaba a lo lejos los gritos de sus amigos que se desvanecían lentamente. Fue golpeado hasta la muerte con su propia cámara. Y la grabación presentó fallos a medida que sufría más golpes, terminando el vídeo con el golpe final. Esta cinta generó la pregunta de cómo es posible que el grupo se encontraba una y otra vez con las mismas señales de tráfico, pareciendo que estaban perdidos en un loop infinito. La historia continúa tres años después con el segundo vídeo, cuya descripción dice lo siguiente. Este es un metraje de la primera de las dos cintas obtenidas por la policía después del evento conocido como NTR2. Solo puedo esperar que no me atrapen antes de obtener la segunda cinta. Esto indica que esta cinta fue robada de la policía y subida a internet, comenzando con el metraje de que fue publicada sin consentimiento. El vídeo muestra a dos personas conduciendo y llegando a un destino no revelado, donde le dejan flores en un lugar específico y mantienen una conversación. La persona que se muestra se llama James, uno de los que iba en el vehículo con Steven, quien logró escapar del asesino y está hablando sobre el incidente tres años después de lo sucedido. Las flores son para honrar la memoria de Steven y al parecer también de Ollie, volviendo poco después al coche. La escena corta con ambos personajes revelando que sus teléfonos celulares han perdido la señal y no saben dónde están. La única solución es conducir con la esperanza de recuperar la señal en sus teléfonos y mientras lo hacen, hablan de una serie llamada Doctor Who, que trata sobre un personaje que viaja en el espacio y el tiempo, un dato que tomaremos en cuenta más adelante. Las horas pasan hasta que anochece y al conducir en línea recta, llegan al mismo lugar donde habían dejado las flores, lo que deja en choque a James al darse cuenta de esto. Al volver al vehículo, el camarógrafo le indica a James que mira la señal de tráfico cercana, la cual muestra la dirección hacia Bennington. Conscientes de que están viviendo una situación similar a la de hace tres años, se detienen un momento para ver si sus teléfonos han recuperado la señal. Durante este tiempo, se puede ver una figura humana rodeando el vehículo en el fondo. Dave, la persona que graba, le pregunta a James si valió la pena regresar a este lugar. La cinta se interrumpe brevemente, y luego muestra a Dave grabando a James hablando frenéticamente con alguien, quien resulta ser sorpresivamente Steven, cubierto de sangre y gritando descontroladamente, preguntando hacia dónde se fue el asesino enmascarado. James le aclara que el incidente ocurrió hace tres años, dejando a Steven angustiado y confundido, ya que, desde su perspectiva, no han pasado tres años, como si hubiera perdido la noción de los años transcurridos. James explica que actualmente están perdidos, y la escena corta con Steven llorando en el suelo, siendo consolado por su amigo. Esta cinta generó preguntas sobre cómo es posible que Steven siga vivo, y aún más inquietante, cómo no se ha percatado de que han pasado tres años. También se cuestiona cómo ha sobrevivido durante todo este tiempo y por qué ha perdido la noción del tiempo. Tal vez, el hecho de que los personajes mencionaron la serie Doctor Who, sea un presagio de lo que está ocurriendo, sugiriendo que podría tratarse de una alteración del espacio y el tiempo, lo que explicaría el encuentro repetitivo de los caminos ya recurridos. La historia continúa con el tercer video, en el que se revela que el metraje recuperado presenta desgarros visuales y distorsiones de audio. La grabación muestra a los personajes conduciendo en silencio hasta que Steven comienza a disculparse por el incidente, ya que fue él quien los involucró en esta situación. Posteriormente, se ve a James girando a la derecha, y en un corte de la grabación, se muestra que han regresado al mismo punto de partida, lo que genera frustración en los personajes. Comienzan a discutir sobre la inutilidad de seguir conduciendo, hasta que la conversación se detiene abruptamente cuando James frena de golpe. La cámara cae y el video termina en este punto. Lo último que se dice es que se observa es a los personajes pasando nuevamente por la entrada de Brum Halforn. Esto nos lleva al último video existente, que comienza con un texto mencionando que el metraje restante de la cinta está dañado, para luego mostrar a James intentando arrancar el motor sin éxito. Luego, James señala algo a lo lejos y se dirigen hacia allá, encontrando un cobertizo. Al entrar, observan numerosas velas, muñecas, máscaras y botellas vacías. Las paredes están cubiertas de frases y palabras que en algún momento fueron mencionadas por ellos, como por ejemplo, Time for Crunchy. Esto plantea la pregunta de cómo es posible que el asesino tenga conocimiento de todo lo que han dicho. Finalmente, los tres abandonaron el lugar, con Steven y James llevando una máscara que sacaron de allí. Luego, se sienten en silencio sobre el césped, observando al hombre de la máscara en la entrada de Brum Halforn. Ven acercarse a un vehículo hacia él y escuchan un sonido que les resulta familiar. La música que tarareó Steven es exactamente la misma que se escucha en la radio del vehículo cuando el asesino se acerca. Steven parece ser el primero en comprender la situación, descubriendo que las personas en el vehículo son ellos mismos, sus versiones del pasado, cuando se encontraron con el hombre de la máscara por primera vez. Esto explica por qué Steven sabía que sonaría la música que tarareó. Aunque esto puede parecer confuso en este momento, todo se va a aclarar al final del vídeo. Steven se percata de la situación e intenta explicárselo a James, pero el audio falla y no se entiende lo que dice exactamente. Luego, por alguna razón, James coge la máscara y huye hacia la oscuridad, mientras Steven le suplica que no se vaya. Steven le explica brevemente a Dave lo que está ocurriendo, afirmando que ahora que está vivo, podría evitar su propia muerte. En ese momento, ve a su versión del pasado corriendo y planea salvarse de ser asesinado, poniéndose la máscara que había sacado antes para no ser reconocido por su yo del pasado. Cuando lo persigue, se ve que el asesino real iba tras él, pero al estar lejos, decide encargarse de los que están en el auto. Dave activa el modo nocturno de la cámara y muestra cómo Steven logra noquear a su yo del pasado. Steven intenta arrastrar su cuerpo inconsciente hacia el coche para evitar ser asesinado, pero en el proceso, el noqueado recupera la conciencia, sorprendiendo al Steven del presente. La cinta se corta aquí, y a menos que se descubra más material, el evento NTR sigue sin resolverse, concluyendo la serie en este punto y generando varias preguntas sobre lo sucedido. En resumen, el grupo de amigos está atrapado en un bucle infinito y una distorsión de la realidad, desencadenado por ingresar al camino prohibido de Brumhouse Farm, un lugar donde el tiempo y el espacio se comporta de manera anómala. La repetición de eventos y el retorno constante al mismo punto de partida, indican que están reviviendo una y otra vez los mismos momentos, incluso cuando parecen estar cerca de llegar a su ciudad natal. Conscientes esta situación, los personajes buscan evitar que sus versiones pasadas sigan por el camino prohibido, lo que los ha atrapado en esta repetición interminable. Para lograrlo, adoptan la estrategia de presentarse como un hombre enmascarado amenazante en la entrada, con la intención de hacer retroceder a sus versiones pasadas, o en última instancia, eliminarlas. La identidad del hombre enmascarado es un misterio, considerando que solo Steven y James llevaban máscaras. James, quien huye con la máscara, parece estar planeando convertirse en el enmascarado para romper el ciclo. Dado que el ciclo se ha repetido varias veces, es plausible que el hombre enmascarado sea una tercera versión de James, a quien llamaremos James del futuro. Esta posibilidad explicaría por qué James del futuro prioriza sacar a su versión pasada y llevarla al hospital sin recordar nada, evidenciando que suyo del pasado es su principal preocupación. No obstante, la huida de Steven hacia el camino prohibido provoca que el bucle continúe, revelando que la única salida parece ser asesinar todas las versiones pasadas. Se sugiere que James del futuro lleva a cabo esta misión con éxito en algún momento, ya que al principio de toda esta historia se menciona que los cuerpos de los cuatro desaparecidos fueron encontrados en Broomhall Farm. Esto sugiere que el ciclo pudo haber terminado, permitiendo que las versiones futuras escaparan, o al menos eso es lo que se cree debido al hallazgo de los cuerpos. La historia puede ser ambigua, confusa y poco clara, pero esta es la conclusión que se pudo sacar luego de ver todos los acontecimientos ocurridos. Como se mencionó al inicio, esta serie es considerada por muchos internautas como el primer analogorro lanzado en YouTube en 2009, momento en que varias personas consideraban estos vídeos como reales. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.